¡Vamos a la pausa! ¡Qué bien te vestís! ¡Qué bien te empinchas! ¡Marcelo, vos dos! ¡Tú no en tegar más! ¡Marcelo, pensamos! ¡Vos sos un ganador! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuando vos llamás! ¡Qué bien que marcas! ¡En la maratón! ¡Qué fuerte corres! ¡Queremos pedirte! ¡Marcelo, sin poder! ¡Eh, Marcel! ¡Aumentanos el sueldo! ¡O si no, no tocamos más! ¡Aumentanos o no cantamos más? ¡No cantamos más! ¡No captaste la letra! ¡Aumentanos el sueldo! ¡No, no capté perfectamente la letra! ¿Ustedes lo que quieren es un aumento? ¡Aumento no hay! ¡Y me importa un rábano! ¡Se corta la onda, Marcelo! ¡Yo no sé! ¡Mucha onda nunca tuve con ustedes! ¡No estoy cortando absolutamente nada! ¡Se corta la onda nuestra! ¡Con vos gorda nunca tuve onda! ¡Vos aflojás con el flan con dulce! ¡Vamos, muchachos! ¡No nos pierdas, Marcelo! ¡Escuchá la letra! ¡Ustedes saben, muchachos, en cualquier momento vuelven para enfrente! ¡Escuchá la letra! ¡Escuchá la letra, eh! ¿Qué pasa? ¿Se enojaron? ¿Qué pasó? ¡La versión del no aumento! ¿No aumento? ¡No aumento! ¡No aumento! ¡No hay 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 aumento! ...en la rebelión, ¡No pagamos más! Nosotros no, Marcelo, qué feo esto, eh. A ver en el control quiénes son los que cantan. ¡No, no, no, no! ¡A la mano hacía palmas, Marcelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a la pausa! 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 ¡Que ya volvemos! ¡Enseguida, show el chiste de chicos! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos! ¡Aventanos el sueldo! ¡Qué feo! ¡Vamos, señor! ¡Avocadero va! ¡Va! ¡Va! ¡Aumentanos el sueldo! ¡Va! ¡Listorte! ¡Va!